Y en otras noticias, hay un avance en las negociaciones entre el Royal Mail y el Sindicato de Trabajadores de la Comunicación, ya que alcanzaron un acuerdo preliminar sobre salarios y empleo que busca resolver una larga disputa salarial y laboral. En el siguiente informe les contamos. Royal Mail y el Sindicato de Trabajadores de la Comunicación del Reino Unido han alcanzado un acuerdo preliminar sobre salarios y condiciones laborales. El Ejecutivo Sindical analizará la propuesta antes de someterla a votación por parte de sus miembros, según un comunicado conjunto de ambas partes. En 2022, más de 110.000 empleados postales de Royal Mail, propiedad de International Distribution Services, protagonizaron diversas huelgas a nivel nacional. Estas acciones se unieron a las demandas de trabajadores de distintos sectores en toda Gran Bretaña, como maestros, enfermeras y trabajadores ferroviarios, quienes exigían aumentos salariales para enfrentar la creciente inflación y la presión sobre el costo de vida. El comunicado emitido el sábado no adiciona detalles sobre el acuerdo, incluido el monto de cualquier incremento salarial. Se espera que esta semana, una vez que el Comité Ejecutivo del Sindicato ratifique el acuerdo, se divulgue la información detallada al respecto. Será un anuncio sobre el contenido detallado de este acuerdo propuesto cuando sea ratificado por el Comité Ejecutivo, así se lee en el comunicado, agregando que se espera que esto suceda en los próximos días.